La exposición de la arqueóloga María Elena Benavides acerca de Biringo, el perro peruano. Ella es egresada de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad, en la carrera profesional de arqueología. Ella ha efectuado exposiciones sobre temas de arqueología desde el 2003 y adelante. Ha sido parte también de una publicación en una revista virtual llamada Biringo Magazine, con el artículo Hallazgo Arqueológico, un entierro del perro del Perú, en la edición correspondiente a diciembre de 2006-abril de 2007. Ella ya está con nosotros y vamos a recibirla con un voto de aplauso. Felicitaciones por haber asistido a esta actualización y capacitación que el Colitur ha organizado. Antes de dar mi inicio con la exposición, agradezco al Colitur por haberme invitado y porque este tipo de eventos son parte de la actualización que necesitamos todos los profesionales al estar orientados al tema del patrimonio. Debo empezar diciendo que toda investigación arqueológica tiene que darse a conocer, en el sentido de que las investigaciones arqueológicas en el Centro Histórico y en el Cusco en general tienen una cantidad y calidad de evidencia arqueológica que permite dar luces sobre el gran desarrollo que tuvo el Estado Inca y la expansión que tuvo también en espacio y en territorio. Es entonces que nosotros, el año pasado, a mediados del mes de junio, recibimos la contrata de la empresa Polinsumos, quien es propietaria del inmueble en el Centro Histórico, en el que tuvimos como resultado un hallazgo muy importante, que es el entierro del perro sin perro del Perú, el que tiene un acuerdo de enterramiento muy, muy particular y que a continuación voy a mostrar. Siguiente. El proceso de investigación en arqueología se engloba en cuatro puntos o fases muy importantes. La primera es la de prospección, en la que nosotros identificamos el lugar y el área a intervenir y buscamos todos los datos que podamos encontrar en el área y en los áreas anexos al espacio que vamos a investigar. La siguiente fase es el trabajo de campo y la excavación propiamente dicha. Es decir, en el momento en el que nosotros nos instauramos en el lugar y comenzamos a evaluar el terreno a partir de la superficie de manera ascendente. La siguiente fase es el trabajo de gabinete, en el que nosotros hacemos un análisis y una clasificación de todo el material que ha resultado de nuestra investigación, es decir, de la excavación propiamente dicha, como les mencioné en algún momento. El análisis y la interpretación es una de las fases a las cuales los arqueólogos generalmente no podemos llegar porque la evidencia, hablando específicamente en el centro histórico, generalmente esta evidencia se encuentra profanada, es decir, guackeada. Pero, sin embargo, nosotros tuvimos la suerte de encontrar un contexto sidiado. Siguiente. Este es el inmueble en el que nosotros trabajamos y que muchos de ustedes conocen, pero me imagino que al pasar o al ver el transcurrido por estas calles no tenían idea de la calidad del enterramiento que pudimos evidenciar. El estado de conservación del inmueble, el estado de conservación del inmueble, como pueden ver, es pésimo. Ha sido, me parece que en el año de 1995 hicieron esta reflexión que a pesar de haber sido de buena intención y de evitar el resquebrajamiento de las estructuras arquitectónicas, esta hizo que se produjera un abultamiento en el interior de los recintos o de las habitaciones del inmueble. Como podemos ver, además, en el centro histórico tenemos tres o cuatro épocas de ocupación muy marcadas. Digo tres o cuatro porque la época republicana, a pesar de estar oculta, perdón, está presente en el centro histórico. Está presente en el sentido de que la tecnología que ahora implantamos para hacer una restauración en los inmuebles está dentro de, por ejemplo, las estructuras. Y que estas estructuras arquitectónicas contemporáneas no son muy evidentes. Y bueno, tenemos la época pre-inca, con el estilo Quilquemunio marcado y que ha sido evidenciado en la... podría decirse en un 30% en el centro histórico y que sirve de base para las construcciones incas. que, bueno, esta es una muestra de ello, que esta es una construcción inca superpuesta a la republicana, que es muy común en el centro histórico. Siguiente. Este es el interior del inmueble en el que nosotros instalamos cinco unidades de excavación y dos trincheras exploratorias, las unidades de excavación de dos metros cuadrados y las trincheras de tres por uno, en las que las distribuimos en todo el área, abarcando más o menos el 30% de todo el área de investigación. Y en el que ahora vamos a tratar de la unidad que es más importante ahora para describir lo del enterramiento del perro sin pelo es esta habitación. Esta. sin dejar de lado que se encontró estructuras de muros y que van a ser subsiguientemente en los proyectos que tenemos hasta el año 2009 van a ser conservados y adecuados al cambio de uso que tiene este inmueble. Siguiente. Esta es la habitación en la que nosotros encontramos el enterramiento y como verán el apuntamiento de muros es muy evidente y el sistema de drenaje dentro de los muros y en el techo están perfectamente perdón, no se encuentran adecuados al inmueble. Había sido recubierto por un entablado muy rústico y que siguiente y que a luz de cualquier experto en arqueología nos indica de que este espacio ya había sido profanado y que los listones perdón, los listones que habían sido empleados han sido modificados del espacio. Siguiente. Es entonces que nosotros empezamos con investigación del trabajo de campo. Esta es la primera capa lo que nosotros llamamos superficie en la que encontramos este entablado seguido por una capa de concreto pero que en algunos espacios estaba, como les mencioné y había sido huaqueado. Siguiente. Esta es la primera capa de la unidad de excavación en la que encontramos el material de relleno. Siguiente. Esta vista es bueno mencionar también y darles a conocer de que nosotros en la fase de prospección arqueológica en la que recopilamos datos históricos, etnohistóricos, etnográficos en los que pudimos ver que este material de relleno tenía un sentido. Este mueble tiene este muro inca que según los datos etnohistóricos constituía parte de un aterrazamiento que sube de manera ascendente obviamente hasta el sector de Colcapata y subsiguientemente hasta Sarseguamán. Como todos sabemos Sarseguamán es un aterrazamiento que sigue hasta casi el centro histórico y esta es una de las evidencias. Nosotros encontramos en el interior del del inmueble un muro que continuaba de manera exagiante que no es materia ahora de explicación pero es válido mencionar. Es más, cuando nosotros tenemos un análisis de las terrazas que se evidencia en la época inca tenemos que el material de relleno es generalmente traído de los lugares donde se encuentran los lechos de río y este material de relleno había sido traído del lecho del río de Zapi que estaba muy próximo al inmueble y que esta capa seguía para ubicar una superficie uniforme de este espacio. Siguiente. Esta es la capa ya entrando a la capa 2 en la que encontramos toda esta evidencia constituida por material cerámico y restos óseos que lastimosamente habían sido profanados. Siguiente. Sin embargo nosotros en el trabajo de la viviente encontramos fragmentos de cerámica que componían algunos elementos y es así que conseguimos restaurar siete elementos siete objetos de cerámica los cuales también van a ser mostrados en su momento y también encontramos bastante cantidad de restos de carbón que evidencian el material orgánico que existía en este espacio. Siguiente. la escala nos ayuda para describir esta diapositiva que estamos en la segunda capa en la que vamos a darnos cuenta que estábamos ya iniciando como entierro este es un ladrillo pastelero siguiente este es un ladrillo pastelero que culmina la podría decirse la época que es la parte en la que culmina la mutación de la época colonia siguiente seguida a este ladrillo pastelero hicimos el develado de toda la superficie de la unidad de excavación y encontramos una capa de arcilla muy compacta unida con restos de caliza más o menos cuyas dimensiones de caliza eran este tamaño de aras de caliza y que es muy común en el tratamiento de piso para la época inca es decir encontramos un piso inca en el que supuestamente debíamos culminar nuestra excavación sin embargo nosotros cuando hacemos una investigación arqueológica en la modalidad de evaluación arqueológica tenemos que dejar testigos de toda la evidencia y sacar una manera de radiografía del terreno y dar una idea de todas las ocupaciones sin desvarecer perdón sin des merecer cualquiera de las ocupaciones siguiente después de esta capa de arcilla que encontramos encontramos un pequeño forado que tenía de diámetro más o menos 15 a 20 centímetros en el que ya nos habíamos dado cuenta que estábamos con un entierro este entierro aún no teníamos idea de qué se trataba no sabíamos si era un individuo si era un especímen y mucho menos un perro peruano siguiente continuamos con la excavación de manera circular porque esa es la sugerencia por lo menos para las excavaciones en contextos funerarios continuar el 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 foso natural si en caso existe y en todo y que nosotros le llamamos la estructura y continuar con la excavación y encontramos este jarrón inca cuyas características también son muy particulares y que tienen un alto relieve en las iconografías antropomorfa perdón en la representación antropomorfa del cuello de este jarrón siguiente este es el jarrón inca es un objeto misa como muchos de ustedes sabrán es para el uso de ceremonias muy importantes y este es la osaneta del perro sin perro del perro siguiente el perro es un perro del perro y para sorpresa de todos nosotros en su momento y para ustedes encontramos cuentas de turquesas dispuestas en las vértebras epicales de este perro y que son estas siguiente esta es una vista general del entierro que además de tener las cuentas de turquesa tenía un cráneo del mismo perro dispuesta en la esquina de los dos muros que habían sido que encerraron la unidad de excavación siguiente estas son las turquesas siguiente estas siguiente esta es una foto del total de la unidad de excavación en la que nosotros pudimos darnos cuenta que este espacio había sido hasta que nivel había sido disturbado se ubicó que hasta el nivel del piso en el que les mencioné el piso inca había sido disturbado y que habían inclusive dejado restos de plástico restos de plástico y de clavos siguiente nosotros cumplimos con el trabajo de campo a 3 metros 10 de la superficie en la que encontramos el suelo natural que se ubicó en este espacio y el piso de la calle Coricay para muchos de ustedes también es conocido me imagino y que encontramos este muro que estaba que en realidad ahora constituye parte también de un aporte de nuestra investigación ya que en los planos de catástrofe del centro histórico no estaba considerado como tal este es el límite de la calle Coricay es decir los 6 metros que actualmente tiene esta calle se amplía a un metro y medio más que es este espacio y que el muro que es y este muro se une con el muro que está en la esquina de la calle Coricay y Buenapatra este es el entierro y es valido mencionar también que encontramos restos de de manera que había sido a manera de relleno del entierro restos de arena de coloración amarillenta y que vuelvo en este espacio es donde concluye nuestra investigación sin embargo el trabajo de investigación no es simplemente describir qué es lo que hemos hecho sino llegar más allá llegar a interpretar y analizar toda la evidencia en el sentido de que nosotros podamos hacer un análisis comparativo de todas las unidades de excavación y dar una idea de qué era esto y responderlos a las preguntas muy comunes por todos al enterarnos de este tipo de evidencia que es para qué por qué y por quiénes había sido enterrado y en qué época obviamente siguiente y esta este es el análisis de interpretación que soltamos gracias a la ayuda de muchos investigadores del Cusco que también son conocidos por ustedes como es la señora Elba Torres Pino que es antropóloga física del INC y quien trabajó con Sonia Guillén Sonia Guillén ahora está haciendo una investigación arqueológica con respecto al perro sin pelo del Perú y a otras especies de perro que se encuentran en la antigüedad y que bueno trabajaron juntas en Moquegua y en Chiribaya analizando osamentas del perro sin pelo del Perú y quien también analizó nuestros osamentas recibimos también la colaboración del doctor Barrera Murillo para el análisis de las turquesas y de la procedencia de la misma recibimos también la ayuda del doctor Jorge Flores Ochoa quien nos ayudó en el análisis interpretación de este contexto en el sentido ideológico y los datos etnológicos que podíamos encontrar ahora en el Cusco la ayuda de la señora Antonia Miranda que es directora del Museo Inca y la señora Edi Mercado quien es o perdón era miembro del anterior año del 2006 miembro de la Comisión Regional Técnica de Arqueología en el Cusco además de ello nosotros al concluir nuestra excavación comunicamos aquí en el Club del Perú que es una institución que se ha instalado en el Perú para hacer prevalecer a la raza oriunda del Perro Sin Perro del Perú quien también nos colaboró con el análisis de los Amenta y nos dio luces sobre el modelo estándar del Perro Sin Perro del Perú y el oriundo el que se representa desde la época del precerámico y llegamos a las siguientes conclusiones en nuestra investigación se halló un entierro del Perro Sin Pelo del Perú un bilingo para acompañar a un individuo en su lecho fúnebre el que además es parte de una ceremonia antes de la construcción del inmueble construcción que a su vez se modificaría la calle con la calle y por lo tanto el trazo incorriginal todo lo cual se realizó después de la repartición de solares en noviembre de 1534 es decir entre 1535 y 1650 en que se concluyen las construcciones para por lo menos este sector al referirnos al protagonista del entierro indicamos que por la cantidad y calidad del ajuarde de enterramiento se trataba de un perro cuyo propietario era de élite ya que la turquesa era de uso de altos gobernantes en época inca collar de turquesas que le fue atribuido para diferenciarlo entre los comunes y como una ofrenda muy valiosa se suma a este el pequeño jarrón misa solo para el empleo de ceremonias muy importantes que creemos que el guía tenía alguna bebida como parte de un ritual de elevación o simplemente para contenerlo además poseía un cráneo de la misma especie un perro sin pelo del Perú que fue sacrificado y que sirvió de compañía al perro en tal entender se le dio así la categoría de un ser humano ya que en nuestra época gracias al dato del doctor Jorge Flores en las comunidades de alrededores del Cusco en Amaro Pizac en Lampa en Calca y en Sicuani se entierra a un perro negro para acompañar a su amo al cruce del Yagualmayo y que estos animales que sirven de lazarillos pasan a un pueblo denominado Lazaro Yalta o que estos son enterrados a los ocho días de lecho fúnebre como parte de la ofrenda pero que en este caso ha sido enterrado en el mismo espacio y tiempo ya que no hay elementos que indiquen un acontecimiento secundario a la inhumación o el enterramiento originario de este perro el perro sin perro del Perú tuvo su mayor población en la costa norte razón por la cual tienen la mayor evidencia arqueológica de esta especie es decir toda la leche a esto se suma que las cuentas de turquesa no se encuentran en los alrededores de la región del Cusco sin embargo tenemos conocimiento sin embargo tenemos conocimiento que pudieron provenir del área central del Perú Ayacucho o Moquegua lo cual también confirmaría lo que muchos cronistas y visitas citan al respecto de la expansión y del dominio de los nuevos pueblos en la época inca es decir que los mitmas o mitimais al ser conquistados llevaban sus posesiones más preciadas acompañantes y pertenencias personales a la vez de tradiciones y costumbres los enterramientos con textos funerarios en el Perú engloban un conjunto de conocimientos de la sociedad andina y que creo tienen mucha relación con otras puesto que al parecer comparten una ideología basada en lo siguiente que existen dos mundos muy bien conocidos el de la vida física y el de la vida después de la muerte no como dos eventos aislados sino más bien como una sucesión o mejor dicho un gran paso un mundo en el que se puede concretar y completar la vida que evidentemente era considerado por ellos por eso del acompañamiento de sus objetos más preciados y pertenencias personales además del despliegue y dedicación que en algunos casos era antes y después del enterramiento es decir que hay enterramientos en el que se ofrenda hasta la actualidad con todo ello yo quería resaltar el aspecto de que en el centro histórico a pesar de haber solo intervenido un 20 o un 30% nosotros o los arqueólogos coincidimos en que la evidencia arqueológica y la investigación cobra mayor valor en este espacio porque fue el espacio en el que se albergó el poder del Estado Inca y que bueno tenemos suerte de evitarlo ¿no? el pelo sin pelo del Perú tiene muchas características para no dejar de lado la característica de la especie que también ahora podemos tener inclusive en alguna de nuestras viviendas no solo porque es parte de nuestro patrimonio sino que tienen características particulares como mascotas el perro sin pelo del Perú como les mencioné tiene una institución que hace prevalecer la raza pura de este perro que es el que en el Club del Perú y que emitió una ley que es la ley 27.537 el 22 de octubre del año 2001 en el que indica que por toda la evidencia arqueológica desde la época del precerámico los paneles de pintura rupestre todo el periodo formativo los estados regionales e inca y colonial se considera a este perro como raza o que uno del Perú sin embargo existen criadores a nivel internacional en relación a esta ley el INC emite una resolución directoral en la que indica que todos los museos de sitio del Perú deberían tener una muestra de él para dar a conocer a todos nuestros visitantes de la procedencia de este perro entonces tenemos estas son algunas vistas a la manera de enterramiento yo mencioné de que en el entierro encontramos restos de arena de la costa no necesariamente porque esta sea una tradición de la costa sino como mencioné los mismos traen consigo una serie de costumbres no de enterramientos simplemente sino una serie de costumbres que no solo implica llevar las tradiciones sino de llevar los elementos que tienen estas tradiciones es más este tipo de enterramiento ahora después de la publicación que realizamos en el mes de abril Soneguillén nos dio el alcance de que podría tratarse de un sacerdote que había sido enterrado en este espacio y que el perro cumplía la función de acompañante de este pero nosotros no podemos ratificar esto porque no tenemos la evidencia arqueológica que lo cumpliera lo que mencionaste fue lo de la lo de la arena lo de la arena inclusive es un tratamiento para la conservación de los restos óseos que permite que estos se mantengan como por ejemplo en la costa no sé si en algún momento oyeron esto los textiles en el cusco no se pueden evidenciar por la cantidad de sales que se encuentran en nuestro terreno sin embargo en la costa sí por la arena entonces esto permite que se conserve el material orgánico y lo que tú mencionabas al respecto de si este entierro tenía un una mayor importancia que lo mencionaste sí no cualquier perro sin pelo del perú a pesar de haberse evidenciado en todo el perú y en el cusco tenemos las dos muestras muy significativas que son la del sitio arqueológico de Cotacay y una que está en el museo inca que se encuentra en la sala de los malquis estos dos perros no tenían la calidad del ajuar de enterramiento de nuestro perro sin pelo del perú y que bueno si en caso tuvieron no han sido dados a conocer muchas gracias un aplauso por favor